Este artista que presento a continuación viene de la mano del Mambo. Presencia, en el alma y la voz del pueblo, ¡márchale Tatiana Oveja! A ritmo de Merengue de Mambo se enciende el escenario más completo que tiene la televisión dominicana. Que suba a este escenario, Tanguil, familia, con su Merengue de Mambo. ¡Gabroso! ¡Machá! Mi carrera es tuya. ¡Gabroso! 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 Otro pa' lo que sufre. Dejaron que quiero morir, para volver a hacerte sufrir. Juro que no volveré a salir, con otro amor eso haré por ti. Fueron muchos insabores, muchas las noches sin poder dormir. Por mis engaños hoy te quiero pedir, que me perdones yo te canto así. Amor, pero volver de nuevo a casa, la vergüenza a mí me mata, por todo lo que te hice sufrir. Yo sé, que todavía tú me quieres. Ay, yo sé que a ti te duele, todo lo que te hice sufrir. Esta noche tocaré la puerta, espero que estés despierta. Te abrazaré y si estás dispuesta, te haré el amor hasta el amanecer. Esta noche quiero que me perdones, yo sé que tú tienes tus razones. No voy a hacer más tus ilusiones, y juro nunca más volverlo a hacer. Amor, yo sé que te he tratado, pero por favor, dámelo con tu vida. ¿Cómo estás? Dámelo cachimbo. La vuelta a Odelia. Quiero que tú me dejes un besito, quiero que tú me dejes un besito. Amor, quiero volver de nuevo a casa, en la vergüenza a mí me mata, por todo lo que te hice sufrir. Yo sé, que todavía tú me quieres. Ay, yo sé que a ti te duele, todo lo que te hice sufrir. Esta noche tocaré la puerta, espero que estés despierta. Te abrazaré y si estás dispuesta, te haré el amor hasta el amanecer. Esta noche quiero que me perdones, yo sé que tú tienes tus razones. No voy a hacer más tus ilusiones, y juro nunca más volverlo a hacer. Pachá, si fue tuya, ella va a volver, solamente pórtate bien. San Luis, familia. Quiero que te te lo que, quiero volver, quiero que te te lo que. Quiero volver, quiero que te te lo que. Quiero volver, quiero que te te lo que. Es que yo quiero volver, yo quiero que tú me perdones. Es que yo quiero volver, yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que la cosa vuelva a ser como antes. Yo quiero que tú sigas siendo mi mamita, mi dulce de amante. Sabroso. Luisito Lai. Juan Mejía. Que vuelva, primo, que vuelva. Sabroso. Tu gobernito con sentimiento. Ay, medio peso, mi hermano. Un, dos, tres, cuatro. Y todo eso, con medio peso, y todo eso, con medio peso. Con medio peso, compré una chiva, y esa chiva me dio un chivito. Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivito. Y todo eso, con medio peso, y todo eso, con medio peso. Con medio peso, compré una burra, y esa burra me dio un burrito. Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivito, tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso ¡Bando! ¡En los primos! ¡Todo eso con medio! ¡En los chavos! ¡Aquí yo todo papá! ¡Apenas que te llamo! ¡Me bebemos la carrera! ¡Tambuja, mi hija! ¡Sabroso! ¡Me bebemos la carrera! ¡Leito Facio! ¡Ain spring! ¡Agués, hombre! ¡Otro malo que sufren! Me dio un pecado Compré una chonca Y esa choncha Me dio un chonchito Ya tengo choncha, tengo chonchito ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y todo eso? ¿Con qué? Con medio peso. Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito. Ya tengo chocha, tengo chochito, tengo loba, tengo un lobito. ¿Y todo eso? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Y todo eso? ¿Con qué? Con medio peso. ¡Wow! Con la bendición de Papá Dios, me voy a comprar un avión. ¡Sabroso! ¡Casofones! ¡Otro para lo que sufre! ¡De vuelta al barrio! 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 De vuelta al barrio 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 Mike King De vuelta al barrio El ministerio El ministerio El ministerio de interior y policía De la mano de Chubaje Trabajando, aportando por una sociedad Por una república dominicana mejor De vuelta al barrio Poncha Chubas que en 10 minutos estarán vivos En los estudios de Pégate y Ana Con el Pachá Alma y voz del pueblo Para hablarnos qué es de vuelta al barrio Motivar Ponerle pasión Crear una fe Que pare la pasión Y que la pasión lo lleva a la consistencia Allí observamos al destacadísimo cronista Deportivo Franklin Mirabal Figura como el Grillo Vargas Michael Miguel Mi amigo, mi hermano Mike King Le doy su pele en tarima Era mi hermano Le doy su pelita La última que le di fue En un sábado santo En Punta En la puntilla de Puerto Plata Le dije al cocodrilo El rey del mal Hany, ¿cómo va la vuelta? Y me dijo Deje El rey del mal Déjalo hablar Que a los 10 minutos Está ronco A la una de la noche Vieron a Michael Miguel En el malecón de Puerto Plata De la pela que le di Comiendo Maya Maya De vuelta al barrio Chubasque Y este pequeño estudio Pega Tigana Con el 80 Solo minutos Para motivar De incentivar A la generación Que nada más no es uca Ni droga El mejor camino Es hacerlo correcto Dentro del marco De un incorrecto Porque somos imperfectos De vuelta al barrio Una iniciativa interesante Que hace Chubasque La plantea En el programa del pueblo El programa que sintoniza Con la juventud Con la nueva generación El programa que le guste A la gente Se ve en Estados Unidos Puerto Rico Canal Europa TV Quisqueya Se ve en Youtube Teleradio América Canal 12 Canal 45 Tenemos la presencia artística De De Tan Will con nosotros Un grupo que ha llegado ¿Cómo están? Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es matriar Es que ven Es matriar Es matriar Cintura 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 Ay que buena La morrena Ay que buena La morrena ¿Qué es eso De medio peso ¿Dónde tú eres? ¿Quién tú eres? ¿De dónde vienes? ¡Maguín! ¿Cómo la vena? ¡Taguín! ¡Maguín! ¡Taguín! Yo he venido un busco aquí. Yo creo que la gente va a cruzar. Yo creo que la gente... No, señores, gracias a Dios, este proyecto nos fue presentando en nombre de Papá Dios. Para que todos gocen y lo disfruten. Pueblo dominicano, la nueva cara del merengue ha llegado a RD. Así que ya ustedes saben, los demás recojan. ¡Pregado! ¡Pregado a la bandera! Todo es bulto. Espérate, espérate, espérate. Usted sabe que yo soy pro músico, ¿verdad? ¿Usted sabe que yo...? ¿Cómo es? ¡Ve, ve, ve! No, 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 ve, ve. Espérate, espérate. ¡Ese es mío! Usted sabe que a los grupos nuevos en este show, porque hay mucho contenido, genera dos temas y a ustedes terminaron. ¿Qué es lo que tú quieres? Necesito una televisión para poder ver el programa. Repite conmigo. Gracias. Gracias. A Chubasque. A Chubasque. ¿Director? Director. ¿Ministro? Ministro. ¿De Interior y Policía? De Interior y Policía. Gracias. Gracias. ¿Por el televisor? Por el televisor. ¿Chubasque? Chubasque. Gracias. Gracias. ¿Ninguna Jennifer Machena? Ninguna Jennifer Machena. Sí, ya va. Ni Yadir Enrique. ¡Eh! Negros, te la ganaste. Negros, te la ganaste. Llévate tu televisor. ¡Bravo! 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 Me quedan dos televisorcitos y ya me atracó uno de los músicos de esta win. Y otro para... Repite. Chubasque. Chubasque. De vuelta al barrio. De vuelta al barrio. Lo mejor que usted ha hecho. Lo mejor que usted ha hecho. Interior y Policía. Interior y Policía. Chubasque. Chubasque. Gracias. 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 Por el televisor. Por el televisor. ¿Quién te regaló ese televisor? Chubasque. ¿Quién te lo regaló? Chubasque y después el Pachá. Chubasque y después el Pachá. No, no, yo no. Eso me lo hago porque no va a tumbar él. A mí no. No, olvídate del Pachá y de Jennifer Marchen. Chubasque. Chubasque. Cállate que el guato mete el viso chiste. Espérate. Chubasque. Chubasque. Gracias. 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 Chubasque. Chubasque. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Politería y Policía. Interior y Policía. Chubasque. Chubasque. Ahora sí. Maestro, gracias. El Corita necesita uno. ¿Quién? Corita. ¿Cómo es? Pachá. No, pero cojan una pistola y atráquenme ya y salgan de mí. Gracias, maestro. Número de teléfono. Ya, número de teléfono y redes sociales. Redes sociales. Arroba Tanguy Familia. Arroba Tanguy Familia. Instagram, Facebook, YouTube. Ya ustedes saben. 829-383-3503-809-351-5151. La joven Pachá activo en la casa.